Sí, se trata de un resorteo, son terrenos y viviendas que ya fueron sorteados en su oportunidad por distintas razones, o los adjudicatarios renunciaron, no pudieron cumplir con las condiciones fijadas para la venta de los inmuebles, y entonces hoy se vuelve a resortear entre las personas que fueron descriptas en su momento, en el año 2018 y 2019. Todo esto se ha visto un poquito demorado por la pandemia, hubo que esperar la situación de algunas familias que plantearon dificultades para afrontar el pago inicial, se tuvo la flexibilidad necesaria, muchos de esos pudieron cumplir, y bueno, y otros lamentablemente optaron por renunciar directamente a la adjudicación. Se entendió por parte de la comisión de seguimiento de este programa que integran todos los partidos políticos y funcionarios de la Intendencia, que lo lógico era sortear entre las personas ya inscriptas, porque se trataba de los mismos terrenos para los cuales se habían inscrito. Seguramente en el correr del próximo año, la Intendencia va a volver a llamar a inscribir, ya que se adquirió una fracción lindera a Urbanización al Norte, que está en los trámites de fraccionamiento actualmente, con lo cual se va a poder ampliar el programa. Y a su vez la Intendencia llamó a interesados para la compra de tierras, no solo en la ciudad de Maldonado, sino en San Carlos, Piliápolis y Pan de Azúcar, con lo cual vamos a replicar el programa a todo el departamento. Así que estamos muy conformes con poder acercar a todas estas familias que confiaron en el programa y se inscribieron y cumplieron con todos los requisitos, que nos acercaron toda la documentación requerida, que hoy puedan acceder a empezar a solucionar el problema del techo propio.